Bueno, buenas tardes a todos. Hemos superado los 60 participantes, así que muchas gracias por la asistencia y la verdad que hoy es un placer presentar este seminario que hemos organizado con mucha cariño, aunque yo me voy a perder parte, pero lo veré mañana cuando vuelva, porque me ha surgido un tema urgente de salida. Y bueno, habíamos organizado un seminario sobre el tema actualmente más de actualidad que en ética artificial, que son los aspectos éticos y del derecho y la legislación de la ética artificial. Y para ello hemos invitado a dos de los grandes expertos de la Universidad de Granada en este tema. Por un lado, Francisco Lara, Paco Lara, que es profesor titular del Departamento de Filosofía I y especialista en ética aplicada. Y dirige un proyecto, ETAI, Ética Digital, en el que, entre otros, trabaja nuestro compañero Alberto Fernández, está como miembro del equipo de nuestro compañero Fernández. Y en el proyecto del programa nacional, y bueno, es autor de diferentes publicaciones en el ámbito de la ética artificial y aspectos éticos. Y le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación. Y como segundo ponente, vamos a tener dos ponencias de alrededor de 20 minutos, para después tener un suficiente turno de preguntas. El segundo ponente es Javier Valls, que es profesor del ámbito de Derecho. ¿Qué departamento es tuyo, Javier? Yo soy de Derecho Penal. Derecho Penal, y bueno, es igualmente un gran experto en el ámbito de la legislación, la ética y la íntegra artificial. Y hasta hace poco ha estado dirigiendo, es miembro de varios proyectos europeos, está dirigiendo, pues, entre otros, Siena, proyecto en el que se ha trabajado en la íntegra artificial y todos los aspectos de legislación. Y, bueno, igualmente ha publicado varios trabajos y un libro reciente sobre el tema de Big Data en luchas contra el crimen. Igualmente, bueno, ambos son dos nuestros grandes expertos en este ámbito. Con Javier, además, coorganizamos unas jornadas anuales que estamos teniendo con la Consejo General de Poder Judicial sobre Inteligencia Artificial y Derecho. Y, bueno, pues, y estamos comenzando, pues, a organizar un grupo de trabajo en el que queremos trabajar en aspectos éticos, aspectos de derechos. Desde aquí os lo comento a todos. Por ejemplo, si algunos tenéis interés en este tema y colaborar en ese grupo que estamos organizando para analizar las guías, los guidelines sobre el uso de la inteligencia artificial, analizar componentes de herramientas, etcétera, pues, escribirnos y encantado de coincorporar. Es un tema que creemos que es fundamental actualmente de la operación de la IA y del Instituto queremos impulsarlo y extender la colaboración con Javier y Paco, particularmente, y con su equipo, para trabajar en el tema. Bueno, no me extiendo más, es la primera ponencia, la de Paco Lara, ética de la IA, cuando quieras, Paco. Disculpa, Paco, un segundillo. El tema urgente que tenías, no sé si tiene que ver con María Ros o no, pero es que me ha dicho que era urgente que la llamaras también a ella. Vale, ahora no, no, ahora la llamas. No, no, yo que tengo que salir de casa, que tengo que salir urgentemente. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues, que lo supieras solo, ¿vale? Como te va a desconectar, has dicho, para... Sí, me toca desconectar un rato. Gracias, Sergio. Vale, vale, perfecto. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. ¿Se ve también la pantalla que comparto? Sí, sí, se ven las transparencias. Muy bien. Pues nada, ante todo, muchas gracias a Darcy por haberme invitado, especialmente a Paco y a Eugenio. Para mí la verdad que es importantísimo estar aquí, porque, bueno, yo me dedico a la filosofía aplicada, digamos, y claro, es un privilegio poder estar con un grupo tan prestigioso como el vuestro para poder dialogar sobre cómo entendemos desde la filosofía qué es la ética de la inteligencia artificial. En fin, ahora veremos que quizás no se entiende igual o no la entienden igual los ingenieros o vosotros no la entendéis igual a cómo la podemos entender más en el ámbito de la filosofía. Pero por eso creo que es muy útil que haga aquí una exposición de qué entendemos nosotros por ética de la inteligencia artificial. Bien, voy a poner el reloj, para no pasarme de los 20 minutos. Bien, los esenciales, no voy a insistir mucho en ello, es que, digamos, el mundo está cambiando mucho con la inteligencia artificial, mucho más que ha cambiado en otras épocas históricas cuando han surgido nuevas tecnologías. Se están dando nuevas realidades, por nuevas realidades hay que entender nuevas formas de entender la sociedad, nuevas formas de entendernos a nosotros mismos, incluso, como vamos a ver ahora también, en cierta medida, nuevos seres. Y es todo eso que está proviciando la inteligencia artificial, lo que hace la ética es reflexionar sobre esas realidades. No solamente lo hace la ética también y otras ramas de la filosofía que se dedican a ello, pero desde una perspectiva distinta. Pues no sé, en filosofía de la mente es un tema esencial intentar averiguar si realmente la inteligencia artificial es inteligencia o no, si hay diferencias esenciales con la inteligencia humana, si pueden llegar a asimilarse de alguna manera. Pero en la ética, la reflexión filosófica, crítica, se hace desde una perspectiva concreta, que es la perspectiva de los valores. De los valores que compartimos, no de los valores subjetivos o personales de cada uno, sino de aquellos valores que, en términos imparciales, consideramos que son importantes, como por ejemplo la libertad, la igualdad, ahora ya veremos el bienestar, la propia existencia, la vida. Entonces, de lo que se trata es de ver cómo esas nuevas realidades, algunas ya presentes y otras que pueden venir en un tiempo, desafían esos valores que entendemos que son positivos y también la ética de la inteligencia artificial, lo que pretende es aportar ideas sobre cómo podríamos enfrentarnos frente a esa nueva situación, qué es lo correcto a hacer en una situación tan nueva. Bien, teniendo eso presente, pues ya os digo que lo que yo voy a pretender en estos 20 minutos va a ser dos cosas que, en fin, sobre todo la primera es bastante ambiciosa, pero dado el poco tiempo voy a intentar resumir todo lo que pueda, pero quiero mostrar algunos debates de ética de la inteligencia artificial y insisto en lo que decía antes, en cómo la ética de la inteligencia artificial la vemos los filósofos, porque vosotros habláis de ética y sabéis mucho ya también de ética de la inteligencia artificial, pero normalmente es una ética más, podríamos decir, más pegada a lo profesional. Mientras que lo que hacemos los filósofos es reflexionar sobre eso también, pero desde una perspectiva más amplia, más global, más teórica y quizás algo más abstracto. Entonces yo voy a intentar, aunque sea muy brevemente, repasar esos debates que más están interesando hoy día a los filósofos cuando hacen ética de la inteligencia artificial. Y luego también, al final, si me da tiempo, voy también a intentar contaros algo de lo que hacemos en un proyecto de investigación, que por cierto también pertenece uno de vosotros, que es Alberto Fernández, creo que por ahí también, al menos invité a esta, Miguel Moreno y Nacho del Valle. Y, en fin, estamos en un proyecto que es el proyecto ESAI, que es un proyecto sobre ética de la inteligencia artificial y luego explicaré muy brevemente qué es lo que hacemos en él. Bien, ¿cuáles son las cuestiones que preocupan a los filósofos de la inteligencia artificial? Pues la más teórica, voy a ir de lo más teórico, digamos, a lo más concreto, a lo más inmediato. Lo más teórica es la pregunta de ¿a dónde nos va a llevar esto? ¿Qué es lo que hay al final del camino? Bien, aquí el concepto clave es el concepto de superinteligencia, que supongo ya todos conocéis. Se prevé, o algunos prevén, que en un determinado momento, incluso ponen fechas, podrá darse esa explosión de la inteligencia, en la que las máquinas, los robots, puedan alcanzar una inteligencia no restringida a determinados ámbitos, sino una inteligencia multipropósito, muy similar a la humana, y que incluso no solamente llegue a ser igual, sino que pueda superarse en cuanto que las máquinas, los robots, irían autoperfeccionándose en manera exponencial. Ese es el tema de la superinteligencia. Entonces, pues se especula de qué pasará, cómo será la realidad si eso llega y qué hemos de hacer en caso de que eso llegue. Hay también algo, digamos, que está presente aquí, es la creencia de que si eso llegara, los robots que estén ahí, que alcancen esa superinteligencia, no iban a tener una actitud ética o compasiva con respecto a nosotros. Es decir, que por mucho que intentemos enseñarlos para que se comporten de manera ética, puede llegar el momento en que por un autoaprendizaje, incluso con los postulados éticos que nosotros les hemos dado, lleguen a entender que lo mejor para nosotros es que nosotros nos quitemos del medio o que incluso quedemos al nivel de un esclavo de la máquina o algo así. Entonces, frente a esta especulación un poco de una situación de apocalipsis, pues surgen diferentes pensadores, unos con más profundidad y otros con menos, que intentan dar posibles propuestas sobre qué debemos hacer ante esa posibilidad que tenemos, que es esa superinteligencia y esa situación en donde las máquinas nos superen. Algunos hablan de que lo que hay que hacer es un parón tecnológico, que no, 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 hasta que esto no esté perfectamente controlado, sepamos que no se van a ir de las manos y que las máquinas no nos van a controlar, lo que hay que hacer es no seguir avanzando, o al menos no seguir avanzando en eso de conseguir una inteligencia distinta a la que tenemos ahora, que es una inteligencia más artificial, más estrecha, más dedicada solamente a determinados ámbitos y a determinados propósitos. Otro habla de que lo que tenemos que hacer es fundirnos con la máquina de alguna manera, que se haga algún volcado de la mente y que nosotros sigamos existiendo solo, digamos, en alguna parte de la máquina, nuestra mente esté ahí, que podamos volcar todas nuestras experiencias y sigamos estando también con las máquinas, aun cuando ya no tengamos nada biológico, solamente estamos en la máquina. Hablan algunos incluso también de que lo que tenemos que hacer éticamente es autoexterminarnos, es decir, son muy optimistas con esto de cómo será ese mundo y creen que las máquinas lo van a hacer mucho mejor que nosotros, va a ser un mundo ideal en donde no existan los problemas que tenemos hoy de hambre, de guerra, etcétera, etcétera. O incluso, pues, algunos como más, ¿por qué no nos vamos a Marte y dejamos esto a los robots? Dejamos el planeta Tierra a los robots. Bueno, creo que no me sale la pena entrar mucho en eso. Yo también opino, como muchos opinamos, que eso es un poco lo que llamamos ética ficción, que ahí hay cuestiones que nos deberían hacernos replantear si merece la pena estar en ese debate. La primera cuestión es una cuestión donde no hay unanimidad entre los propios expertos en inteligencia artificial sobre si la superinteligencia será posible o si será posible tan pronto como muchos de estos expertos dicen. Y luego está también la cuestión de decir, bueno, incluso aunque lo pudiéramos conseguir, si nos ponemos ahora a debatir sobre esto, estamos perdiendo tiempo, esfuerzo para dedicarnos a otros temas realmente más cercanos y que nos preocupan más y que ahora veremos. Y la ética debería dedicarse más a cuestiones concretas, como las que ahora veremos después. Bien, otra cuestión que le preocupa a los filósofos, y quizás no tanto a los ingenieros, pero que yo también quiero haceros ver que todo esto es importante y ahora veremos por qué, porque tiene muchas consecuencias de todo tipo, incluso legales, como ahora veremos también con Javier. Y es que no vamos a tener más remedio que, digamos, instruir, aunque sea algorítmicamente, a los robots, a las máquinas, para que se comporten de manera ética. Es decir, las máquinas van a poder provocar mucho daño a los seres humanos y van a tener que tomar decisiones. Y van a ser decisiones autónomas, o al menos no mediadas directamente por el ser humano. Incluso muchas veces decisiones que no estaban previstas por el ser humano. Entonces, claro, lo que nos tenemos que plantear es si eso que vamos a tener, que es un ser que puede tomar decisiones morales, morales porque afectan a mucha gente y porque ellos lo toman. Son decisiones que toman de alguna manera autónoma, de manera no prevista por el diseñador o por el que desarrolló, digamos, ese robot. Pero nos encontramos con que hay unos seres que se van a comportar éticamente. Ahora, la cuestión es, ¿son propiamente agentes morales? Hay aquí un debate filosófico sobre si son o no son. Claro, que sean o no sean, como ya veremos, tiene también sus implicaciones prácticas, implicaciones prácticas de muchos tipos, incluso sobre todo el tema de la responsabilidad, que va a ser un tema importante. Si podemos asumir que ellos son responsables de lo que están haciendo, si resulta que toman decisiones autónomas que afectan y perjudican a mucha gente o que quitan libertad o bienestar a mucha gente. Aquí en el debate, pues hay algunos que dicen que no, que en ningún caso, incluso que ni siquiera es conveniente que hablemos de esto y que sigamos por aquí. Y dicen que eso no es conveniente, pero además que no va a pasar porque esos robots o esos seres con inteligencia artificial no van a tener conciencia. Bueno, el tema de la conciencia lo veremos después. El tema de la conciencia es el gran desconocido nuestro, de la conciencia humana, y hay bastante debate sobre si realmente los robots van a poder simular esa conciencia humana de alguna manera. Pero independientemente de eso, de que eso se pueda conseguir o no, hay filósofos también que están diciendo que tenemos que cambiar el chip con respecto a la moralidad y a qué es un agente moral. Que puede haber robots en no mucho tiempo, que se comporten éticamente, aun cuando no tuvieran conciencia, porque ellos podrían llegar a entender qué es la responsabilidad, podrían llegar a comportarse como si fueran agentes morales y ya solamente por eso habría que entender que se están comportando moralmente y como agentes morales. Hablan de una moralidad funcional o artificial, se está desarrollando bastante esta idea, e incluso algunos dicen que serán mejores agentes morales que nosotros, porque no estarán de alguna manera expuestos a que las emociones, los sentimientos puedan perjudicar sus decisiones. Sus decisiones serán extremamente racionales y extremamente imparciales, que es un poco el ideal de la moralidad. En este ámbito sobre los seres éticos hay otra cuestión distinta también que es relevante, aunque a muchos les pueda parecer también algo un poco alejado y un poco absurdo, y es la de si los robots o las máquinas, aparte de ser agentes morales, también van a poder ser pacientes morales, que es una cosa distinta. Un animal no es un agente moral, pero sí es un paciente moral, sí sufre cuando le hacemos algo, aun cuando ellos no sepan distinguir entre el bien y el mal. Bien, ahí os pongo la fotografía, que fue una fotografía en la que lo que se extraba era probando uno de los perros de Hanson Robotic y probando su estabilidad y entonces uno de los que estaban chequeando este robot, pues le dio una patada para ver si se podía recomponer la estabilidad el robot. Bien, lo curioso fue, digamos que esta foto de pronto que se puso en internet generó una reacción por parte de mucha gente mostrando su desacuerdo, su malestar, por eso que habían hecho con ese robot que imitaba un perro. Es decir, de alguna manera el robot despertó cierta empatía por parte de algunas personas. Claro, y se han hecho estudios también que demuestran que los robots generan empatía y no solo empatía sino que hay muchos individuos que reconocen en los robots o pueden reconocer un cierto estatus social de algún tipo, ¿no? Por lo tanto, está ahí la pregunta de si los robots podrán algún día tener derechos igualmente en debate filosófico también sobre si para eso es necesario o no tener conciencia, tener una conciencia exactamente como la nuestra y ahí es donde hay un debate también en el sentido de que se habla de que desde un cierto materialismo si abandonamos el tradicional dualismo de que la conciencia equivale a la mente que antes era el alma y que era algo conectado de lo material si abandonamos eso pues de lo que se trata simplemente es de esperar un tiempo hasta saber realmente cómo funciona la mente humana ver realmente cómo se produce esa conciencia y de alguna manera reproducirla también en el funcionamiento de un robot o de un sistema de inteligencia artificial ¿no? bien bueno ya hay un poquito rápido porque no me ha dado tiempo también paso muy por encima dos cuestiones que en fin ya supongo que las conocéis tema de esta sería hasta qué punto debemos usar la inteligencia artificial aquí yo he seleccionado dos cuestiones que creo que son las más importantes al menos de punto de vista también filosófico para pensar sobre ellas que es la función del trabajo sabemos que la automatización el automatismo va a llevar a que ya está llevando a que desaparezca mucho empleo que normalmente hacen los seres humanos y lo van a hacer las máquinas e incluso se plantea la posibilidad de que al final ese trabajo que tengan que hacer los humanos sea mínimo y hay debate sobre si eso es bueno o es malo si sería mejor una sociedad en donde pudiéramos dedicarnos a disfrutar la vida o al enriquecimiento personal o más bien eso no funcionaría y el trabajo también aporta cosas buenas tema de una cierta disciplina sacrificio relaciones con los demás que a lo mejor no se darían en esa otra situación de poco trabajo bueno el debate está ahí también se habla de que quizás habría que replanteárselo en términos de cooperación más de que las máquinas hagan todo el trabajo que hagan solamente una parte entonces bueno qué parte tendrían que hacer las máquinas cuál tendría que estar reservada a los seres humanos aún así sigue también estando pendiente ahí sobre la mesa el tema de que de una manera u otra aunque los robots se encarguen de una parte de trabajo más más monótona eso nos genera un cierto problema porque estaríamos siempre dependiendo de los robots nosotros perderíamos esas habilidades y en caso de que algo pasara de que las máquinas dejaran de funcionar pues nosotros no sabríamos cómo enfrentarnos a esas situaciones está el tema también de la guerra debemos usar este tema de bastante actualidad por fin porque parece que la legislación que está a punto de sacar la Unión Europea esto no se recoge suficientemente ahora si no ya Javier que nos hable algo más sobre esto pero en fin como me quedan pocos minutos si queréis luego podemos volver a sacar el tema y podemos hablar algo más sobre esto pero me interesa más que nada ver un poco el planteamiento general esto ya es ir más a lo concreto me refiero concretamente a algunas amenazas éticas ya de lo que son los algoritmos y de los algoritmos que ya se están usando esto ya no es ética ficción lo que ahora se está usando plantea grandes desafíos a unos valores que para nosotros son importantes uno de ellos es la autonomía con la inteligencia artificial se puede controlar incluso la libertad la libertad y la autonomía no es exactamente lo mismo la libertad tiene que ver con la acción más propiamente lo que se hace en China sí que es una clara limitación de la libertad con todo este sistema del crédito social en donde hay personas que no pueden simplemente viajar porque el gobierno no se lo permite porque no tiene suficiente crédito social para poder hacer eso pero ya a un nivel digamos más sutil estaría lo que es la amenaza a la autonomía que se da en Occidente utilizando la mentira es una obviedad de que hay ahí una amenaza a la autonomía por autonomía hay que entender esa capacidad que tenemos los individuos de desarrollar nuestros propios valores nuestros propios deseos y tener libertad tener capacidad para poder hacerlo teniendo presente que eso sería la autonomía habría otra manipulación digamos más útil que algunos dicen que no sería tan condenable de hecho es legal que es esa manipulación que se hace tanto en las redes en donde lo que se pretende es de alguna manera dirigir al usuario pero digamos sin salirse de lo que sería una decisión del usuario solo que eso tiene ciertos riesgos puesto que a veces las decisiones que tome el usuario pueden ser aquellas que responden a una publicidad dirigida que le impide ir más allá de eso que se le está ofreciendo de alguna manera se le está impidiendo que avance en la formación de su yo conociendo otras cosas eso es lo de los filtros burbujas por ejemplo o utilizando determinadas estrategias después de muchos estudios sobre la dopamina que saben que haciendo determinadas cosas tú puedas conseguir que ese individuo elija a él consienta a él pero claro habría que preguntarse si realmente ese consentimiento y esa elección es una elección realmente autónoma pero no solamente hay amenazas a la autonomía con lo que se está haciendo hoy día sino que también hay amenazas claras a la igualdad muchos de vosotros ya conocéis este tema incluso me consta que estáis trabajando en el tema de la discriminación en el tema sobre todo de los sesgos que hay en los datos que se utilizan para entrenar a los sistemas de inteligencia artificial por medio de deep learning no voy a pararme ahí pero esa sería una amenaza y otra también muy importante que es el tema de la responsabilidad es decir para la ética y por supuesto para el derecho es esencial poder digamos juzgar el comportamiento de los individuos poder en cierta medida responsabilizar o culpabilizar a alguien si ha hecho algo que está mal con la inteligencia artificial tenemos un grave problema un grave problema en esto porque es muy difícil encontrar a quien le atribuimos responsabilidades cuando resulta que un sistema de inteligencia artificial aparte de que está hecho por muchas personas que intervienen en su creación luego además la creación es la creación de un sistema que es autónomo y que en muchos casos es impredecible el problema de la caja negra es opaco es decir sabemos lo que lo que lo que le metemos sabemos lo que hace lo que las decisiones que toma pero no entendemos cómo se ha hecho eso hay esa opacidad y eso genera grandes retos sociales éticos y jurídicos porque nos encontraríamos con que no podemos encontrar a un culpable las máquinas son arresponsables le pasamos la responsabilidad al humano que la hace pero ya hemos visto que esto no es fácil no es fácil y muchas veces imposible entonces no hay culpables las máquinas los algoritmos no pueden explicar sus decisiones y los seres humanos los ciudadanos tenemos derechos a que nos expliquen por qué no nos dan una hipoteca por ejemplo aparte de que todo esto genera muchísima desconfianza y eso impide la cohesión social remedios éticos que hace la ética cuando dice bueno pues qué debemos hacer contra todas estas amenazas contra todos estos problemas en fin hay una serie de organizaciones intergubernamentales incluso empresas que han sacado ya y han publicado muchos principios éticos que algún día se recogerán en leyes ese es el siguiente paso y esas propuestas suelen normalmente coincidir en fin ya aparecen algunos derechos humanos transparencia justicia no maleficencia beneficencia inteligencia artificial centrada en el ser humano esos serían principios éticos que se establece que deben tenerse en cuenta para regular el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en fin pero lo que quería plantear me he pasado unos cuatro minutos puedo acabar en dos minutitos aunque me salta algunas cosas Eugenio sí sí venga bueno yo ahora simplemente lo único que quería era plantear los problemas que conlleva eso que conlleva digamos darle sentido a esos principios y aplicar esos principios hay problemas a nivel a nivel particular por ejemplo yo he elegido aquí el principio de justicia el principio de Fernes y como digamos hay determinadas cosas que se pueden hacer que no serían muy difíciles como el tema de la heterogeneidad grupal es decir que los grupos no estén como hasta ahora solo compuesto por varones occidentales blancos y adinerados sino que también se componga de otros individuos de otras procedencias la importancia de que informáticos perdón y también añadiría informáticos informáticos claro exclusivamente digo gracias Jorge sí sí y que ética para ingenieros informáticos para que sean conscientes de que el problema está ahí que puedan reconocerlo eso evidentemente es importante y eso no es tan difícil creo luego hay otras cuestiones más difíciles que también conocéis el tema de los algoritmos ciegos y cómo en fin esto puede no ser tan tan efectivo porque al final la máquina acaba descubriendo que hay otros otras formas otros rasgos indirectos que te dicen que eso es una mujer o que ese es una persona de color negro porque porque en estos grupos aparte del género digamos del color de la piel se pueden encontrar determinadas características propias del grupo luego está el tema de bueno si hacemos algoritmos realmente ciegos que funcionan pero luego no sirven no son realmente efectivos tenemos que poner a la balanza porque los algoritmos tienen su utilidad social y eso va a salvar a mucha gente pensemos por ejemplo aplicada al ámbito de la sanidad entonces bueno pues quizás habría que llegar a un término medio en el debate y luego ya el tema más importante en donde quizás los filósofos o los éticos si tenemos más que decir es el tema de ojo con qué igualdad en qué igualdad estamos pensando pero cuando se habla del algoritmo ciego siempre se piensa en términos de una igualdad formal de una igualdad formal de oportunidades pero no no es todo el mundo piensa que esa es la mejor manera de entender la igualdad ahora mismo se habla mucho de discriminación positiva y discriminación positiva es de alguna manera beneficiar a los que siempre han estado mal si eso es así el ordenador tiene que conocer cuál es el grupo de los que han estado mal entonces lo que tienes que precisamente es introducir los atributos en el algoritmo en fin pero para eso hay que pensar sobre qué entendemos por justicia y qué justicia realmente queremos perseguir y ya muy brevemente también retos básicos retos básicos yo quiero decir queda muy bien todo esto de tener varios principios pero en bioética ya se dieron cuenta del problema sí y cómo me articula usted los principios porque los principios te los recogen todo pero te recogen las propuestas que tradicionalmente siempre han estado ahí como aceptables yo planteaba aquí el ejemplo los principios que hemos visto antes uno de las beneficiencias y no maleficiencias beneficiencias es ayudar al otro no maleficiencias no dañar al otro bueno para esto hay un dilema que ya es un clásico y que ahora con todo esto se ha vuelto otra vez a tomar más importancia en este ámbito que es el dilema del tranvía el dilema del trolley que va sin freno y entonces pues va a arrollar a cinco personas que están en la vía y no se puede mover pero tú tienes la posibilidad de cambiar para que vaya por otra vía el tranvía y así no matas a cinco personas pero resulta que vaya por Dios hay una persona en la otra vía entonces que va a morir también entonces tú tienes que decidir que qué haces o salvas a uno o matas a uno perdón para salvar a cinco o no en fin este tipo de dilemas que antes era una cuestión solamente un poco digamos teórica en la que los filósofos le dedicamos mucho tiempo parece ser con poca utilidad pues de pronto se ha hecho terriblemente útil todo esto todo esto y se ha hecho muy útil a raíz del problema de los vehículos sin conductor en donde claro tú al coche que no lleva conductor le tienes que introducir unos algoritmos para que tome una decisión que puede hacerlo en muy poco tiempo de si por ejemplo si se cruzan varios niños por la carretera pues que tome la decisión de o arrollar a los niños o dar un volantazo y que muera el que va dentro ¿no? por ejemplo o muchas más complicaciones que pueda haber entre si se va para un lado mata a cinco pero si va para otro mata a uno y si en uno son jóvenes y en el otro viejo y resulta que el otro es una mascota en fin se pueden generar muchos escenarios posibles ¿no? entonces claro hay un problema que hay que resolver ¿cómo instruimos éticamente a la máquina? ¿con qué ética? lo hacemos con una ética que le dé más importancia a la beneficencia o la no maleficencia ¿importa más? ¿importa el número de individuos cuantos más mejor la decisión? por ejemplo sí, se han hecho bastantes estudios porque ya que la ética hay también determinados enfrentamientos entre utilitaristas por un lado ideontologistas que mantienen posiciones contrarias respecto a esto pues ha intentado también ir a a lo que dice la gente a las intuiciones ¿no? se han hecho se ha hecho un estudio que yo cito ahí que es muy conocido que se ha hecho a 200 países y a más de 2 millones de personas y han llegado a la conclusión de que hay una intuición universal que la gente dice si hay que matar mejor antes a uno que a muchos en ese caso si hay que salvar mejor salvar a muchos que a uno esa es universal pero luego sin embargo depende de la cultura pues las intuiciones han encontrado que son distintas si el coche tiene que elegir ¿no? por ejemplo pues en los occidentales solemos decir que puesto a elegir entre salvar a jóvenes y a ancianos mejor salvar a jóvenes pero sin embargo en las sociedades musulmanas o asiáticas dicen que hay que darle prioridad a los ancianos en fin que ahí se genera también un debate y que son retos importantes esenciales éticos que hay que resolver y por último perdonad que me haya pasado algo en el tiempo ya estoy voy a ser muy breve si lo que hacemos en nuestro proyecto en el proyecto de SAI es de alguna manera intentar ver como la propia ética perdón la propia inteligencia artificial puede ser un buen instrumento para digamos enfrentarse a esas serias amenazas que está generando la inteligencia artificial hemos visto que la inteligencia artificial es peligrosa porque puede manipular a la gente puede hacer que seamos un poco más infantiles de alguna manera que seamos menos críticos que nos polaricemos también entonces para para luchar contra eso lo que creemos en nuestro grupo es que lo que se puede hacer es utilizar la propia inteligencia artificial y intentar que seamos más éticos y para eso la inteligencia artificial lo puede hacer muy bien lo puede hacer bien un profesor de ética pero creemos que la inteligencia artificial tiene otras potencialidades que pueden ser muy útiles y por eso pensamos en la posibilidad de lo que llamamos asistentes éticos virtuales no hay mucho sobre esto pero lo poco que hay no nos convence porque normalmente son propuestas que llamamos de consultoría ética y no se trata de que tú le das unos valores al sistema tuyo de lo que crees y él te da una respuesta si usted quiere hacer tal cosa en tal dilema según sus valores usted tiene que actuar así por ejemplo pero eso no creemos que sea muy enriquecedor y entonces pensamos en otro tipo de asistente entonces lo que hacemos es teorizar somos filósofos en ese posible asistente interactivo inspirado un poco en Sócrates que lo que intenta es estar constantemente preguntando al usuario para que el usuario vaya tomando cada vez mejores decisiones en fin yo hubiera hecho ahí un esquema de cómo sería cómo funcionaría este asistente virtual que finalmente tendría que hacer una serie de preguntas como aparecen ahí y todo eso sería de alguna manera regido esencialmente por unos unas exigencias de rigor empírico conceptual lógico argumentativo y ético es decir no se trata de que este asistente socrático le dijera al usuario qué es lo que tiene que hacer pero sí de alguna manera le iría presionando un poco de alguna manera para que fuera pensando por sí mismo qué es lo que debe hacer preguntándole por ejemplo si sus afirmaciones tienen apoyo empírico o no y en caso de duda el robot utilizaría las bases de datos el robot no tiene que ser un robot puede ser un mero sistema en un ordenador que vaya le vaya aportando esos datos empíricos para hacer ver al usuario que lo que dice se basa en una falsedad o al menos no tiene ningún tipo de apoyo empírico bien y ya sí perdona perdona de verdad que me he pasado perdona Javier y ya está te paso el relevo muy bien pues Javier muchas gracias Paco y Javier cuando quieras pues sí vamos a ir rapidito vale a ver que el zoom me está tapando aquí esto bueno aunque Paco dije eso al principio que a pesar de ser de derecho penal sé un poco de 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 la verdad es que yo comencé con justamente la aplicación de la inteligencia artificial en sistemas de prevención del crimen y ya en el 2012 cuando todavía no conceptos propiamente he dicho no se utilizaba tan a menudo bien para ir directamente al grano desde el derecho nos encontramos ahora mismo con dos situaciones ante la ante la inteligencia artificial por un lado ese impacto que va a tener en los derechos fundamentales y por el otro cómo cómo se va a regular en un futuro ¿de acuerdo? entonces básicamente en los estudios de los últimos cuatro años donde se ha basado ese impacto en los derechos fundamentales si veis basándonos en los principios éticos en los valores que comentaba antes Paco que a nosotros son muy útiles desde el punto de vista jurídico en esta tabla se puede ver más o menos resumido los derechos que se ven afectados en la utilización de inteligencia artificial en diferentes regulaciones que tenemos entre ellas la última es la constitución europea y en la que hay más entradas es justamente el convenio europeo de derechos humanos claro dentro de este marco social que tenemos en el cual los derechos fundamentales es la base de la democracia en la que vivimos la Unión Europea lo que ha intentado es desarrollar justamente que la inteligencia artificial pueda cumplir con esos estándares que demanda la sociedad ¿de acuerdo? entonces hay multitud de casos próximamente en mi libro que va a salir próximamente se ven justamente y se analizan cuáles son los impactos que ha habido en determinados sectores y cómo se valoran desde el punto de vista jurídico ¿vale? esto no lo salto aquí por ejemplo he sacado tres casos para que podáis comprobar cómo se hace el análisis por ejemplo en el caso de una utilización de inteligencia artificial en el diagnóstico médico pues nos encontramos que tiene impactos positivos y tiene impactos negativos la utilización de la herramienta de la inteligencia artificial por un lado puede mejorar la esperanza de vida de las personas luego el derecho a la vida se ve beneficiado por otro lado el diagnosticar con anticipación mejora los estándares y la calidad de la vida no solamente ya la vida sino la calidad propiamente por tanto lo que va a ser uno de los principios básicos de nuestra sociedad y al mismo tiempo el diagnóstico anticipado puede reducir también el estrés en el trabajo en situaciones de bajas laborales por lo tanto está también garantizando lo que es el derecho al trabajo que tiene la persona es decir estos impactos pueden ser positivos sin embargo dentro de los negativos pues vemos que requiere muchos datos personales luego puede haber un impacto grave con respecto a la privacidad sobre todo en cuestiones de salud que pueden ser tanto datos propiamente de los expedientes que utilizan los médicos pero también pueden ser cuestiones que derivan directamente a lo que puede ser la formación de la persona como pueden ser muestras de ADN al mismo tiempo la utilización de esta medicina inteligente puede ocurrir que haya una desigualdad entre diferentes tipos o sectores de población aquellos que puedan pagársela y aquellos que no puedan pagársela ¿de acuerdo? entonces si veis la implementación de cada uno de los sistemas inteligentes puede variar en educación por ejemplo uno de los puntos que se ha visto es que va a ser necesario constantemente en las sociedades del futuro el estar aprendiendo y formándose con nuevas capacidades entonces lo que es el sistema obligatorio de enseñanza va a cubrir lo que tendría que ser las necesidades de un ciudadano dentro del sistema democrático que luego es cierto que le va a dar las habilidades para poder obtener un trabajo pero no se va a acabar ya con una formación profesional elevada o con unos estudios universitarios sino que va a hacer falta más sobre todo a partir de los 30 o 40 años hace falta reciclarse constantemente bueno ¿qué es la ventaja que puede tener en utilizar sistemas inteligentes en educación? por un lado el acceso a la educación formativa se puede abaratar los costes y puede estar accesible a mucha más gente luego es un impacto positivo luego puede tener un impacto negativo positivo por eso lo he puesto en amarillo con respecto a la libertad de expresión es decir todos hemos tenido un problema que cuando vamos a desarrollar un trabajo académico por ejemplo nos encontramos con la disyuntiva de si nos reforzamos libremente nuestras ideas o si el hecho de que digamos algo en el cual que nos va a evaluar no le va a gustar nos puede evaluar a la baja lo cual al fin y al cabo uno se puede auto censurar y por tanto afecta a su derecho a la libertad de expresión si esto lo aplicamos si este mismo concepto lo aplicamos dentro de los sistemas inteligentes puede ocurrir justamente lo contrario al fin y al cabo una máquina a mí no me va a juzgar que es una situación que ya está ocurriendo con los chatbots la persona que habla con un chatbots de sistemas libre puesto que diga lo que diga no se va a sentir juzgado por su interlocutor que es una máquina por lo tanto se beneficia el derecho a la libertad de expresión o puede ocurrir lo contrario que al almacenarse toda esa información si yo estoy dando libremente lo que es mi opinión pues puede ocurrir que al final esos datos se utilicen fuera de otro contexto y derive en un atentado contra mi libertad de expresión igual que en el otro la situación anterior todo lo que sea machine learning de utilización de datos masivos va a afectar directamente de forma negativa la privacidad ¿de acuerdo? y por último el último caso era el de concesión de créditos que ha hecho antes referencia Paco ¿vale? aquí ocurre una cosa parecida es decir el tratar con una máquina evita determinados secos por ejemplo las mujeres reciben menos líneas crediticias que los hombres cuando ocurre justamente la realidad es lo contrario son las mejores pagadoras ¿vale? luego se puede respetar más el derecho a la igualdad al mismo tiempo el que más sectores de población puedan acceder a líneas de crédito pueden mejorar sus condiciones de vida pueden mejorar su autoestima su independencia su autonomía ¿de acuerdo? luego eso genera valor añadido dentro de lo que es la protección de los derechos fundamentales puede haber una situación intermedia que es que se discriminen a determinados grupos de nuevas formas antes podíamos considerar pues bueno no le voy a dar líneas crediticias a mujeres o a determinadas minorías étnicas ¿de acuerdo? bueno pues ahora quizás eso se puede evitar y se pueda encontrar que en el análisis de un sistema inteligente nos pueden dar otras formas de discriminación luego ahí justamente en lo que es discriminación puede estar en los dos lados finalmente un impacto negativo grande podría ser la limitación de los derechos de expresión puesto que lo que nos encontramos es que dependiendo de mis opiniones puedo conseguir o no puedo conseguir el crédito puede afectar directamente a lo que son los derechos de asociación ¿vale? esto es también importante el derecho a la privacidad como en los otros casos y si en caso de negar líneas crediticias pues puede afectar al desarrollo laboral que pueda tener esa persona por ejemplo imaginar un autónomo o alguien que esté desarrollando una nueva forma de realizar un negocio se puede encontrar que si no tiene acceso a la línea de crédito ¿vale? se puede quedar sin la posibilidad de desarrollar esa actividad profesional esto con respecto a los derechos ahora voy a hablar de lo último que ha salido esto salió hace tres semanas ha hecho referencia al principio de la reunión Paco a lo que van a ser las nuevas formas de regulación es cierto que se salió un un borrador en las redes sociales que se difundió pero cuando salió el documento de propuesta oficial mucho de lo que venía en el borrador se quedó fuera ¿vale? entonces ahí hay que ver el último documento que te hace justamente tres semanas ahí lo que lo que hace la Unión Europea básicamente para que tengáis una idea es reunir determinados paquetes de trabajo que ya han tenido entonces están las guías éticas que realizó la comisión del grupo de altos expertos el white paper que también ponía la línea de actuación y muchos cómo se iba a gestionar la inteligencia artificial el reglamento de protección de datos y una serie de documentos que han ido saliendo por ejemplo la Agencia Europea de Derechos Humanos pues ha tenido también influencia a la hora de realizarla y divide la inteligencia artificial en tres tipos de de inteligencias por decirlo así aquellas que son inaceptables es decir van a estar completamente prohibidas aquellas que tienen un alto riesgo y aquellas que tienen un bajo riesgo ¿vale? ¿cuáles son las prácticas prohibidas? pues básicamente son tres ¿vale? son los que tenéis en azul aquellas inteligencias artificiales que tienen como base manipular a las personas mediante técnicas subliminares esto es un concepto muy amplio que todavía tendrá que estar definirse y verse también en determinados contextos si da tiempo lo explico más adelante o la otra es aquella que explota las vulnerabilidades de grupos vulnerables principalmente grupos étnicos menores y personas mayores ¿de acuerdo? y finalmente una tercera en la que se hace referencia a aquellos que afecten a la libertad de personas adultas en relacionado con una determinada normativa ¿vale? la normativa de protección de datos pues es cuando afecte a la libertad de las personas o de los adultos en la privacidad en la protección como consumidores y en lo relativo a la normativa de servicios digitales acceso a la red por ejemplo cuestiones de delitos de odio etcétera la legislación es muy amplia es extremadamente extensa y puede generar problemas ¿vale? pero bueno bien estaba viendo el chat a ver que habían salido varios pero bien no hay nada importante todavía bien de estas nos vamos a centrar principalmente en las de alto riesgo ¿vale? aquellas que están prohibidas perdón las segundas que son las de alto riesgo son sistemas que intentan ser seguros pero que para conseguir esa seguridad ¿de acuerdo? va a depender de la conformidad de una tercera parte de un extraño fuera de lo que es el sistema ¿vale? en estos casos la comisión ha considerado que son de alto riesgo y el segundo grupo de alto riesgo son sistemas que tienen implicaciones importantes en los derechos de los humanos la idea principal o una de las principales que estaba que era la prohibición de la utilización de sistemas inteligentes por ejemplo en la persecución del crimen básicamente de vigilancia masiva pues eso estaba en la zona prohibida la pasaba a un segundo nivel ¿de acuerdo? entre otras cosas porque nos encontramos con un fenómeno y es la criminalidad llevamos muchos años en las que está bajando es decir la criminalidad real del mundo real está bajando mientras que la criminalidad que nos encontramos en internet en la red está aumentando entonces son dos dos líneas una baja otra sube y se están cruzando entonces claro nosotros sin utilizar sistemas inteligentes es muy difícil conseguir las pruebas y la prevención necesaria para determinados tipos de delitos que se están desplazando a la red entonces ahí el cambio yo considero que es positivo por ejemplo como alto riesgo va a necesitar unas herramientas de prevención del impacto a los derechos fundamentales es muy importante o bien controladas yo creo que se pueden utilizar ¿vale? entonces para que veáis una idea estos son los requerimientos legales que se exigen a las inteligencias artificiales de alto riesgo y va a estar en relación a los sistemas de prevención básicamente se llaman evaluaciones de impacto empezaron siendo evaluaciones de impacto en la privacidad de hecho en el reglamento de protección de datos ya se puso como obligatorio para la utilización de sistemas inteligentes en el artículo 35 y esa filosofía se ha extendido a lo que es la protección del resto de derechos fundamentales si habéis visto las primeras diapositivas que he puesto la privacidad es importante pero vemos que conforme los usos de la inteligencia artificial se van extendiendo a diferentes sectores de la sociedad afectan a muchos más derechos fundamentales como habéis visto prácticamente toda la constitución podría haberse afectada por un sistema inteligente bien ¿cómo se utilizan estas evaluaciones de impacto? ¿vale? o por lo menos estos siete requisitos que exige la Comisión Europea bueno por uno el primero es privacidad es decir lo que va a exigir es un documento en el cual se explique cómo se van a gestionar los datos ¿vale? qué tipo de datos se van a utilizar por cuánto tiempo se van a utilizar etcétera 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 eso va a un documento el segundo es que queden documentadas los usos en los que se va a utilizar la inteligencia artificial y que de registro de cómo se utiliza y quién la utiliza ¿vale? esto por ejemplo los sistemas de alto riesgo por ejemplo lo que estaba poniéndote en prevención del crimen pues es muy importante saber qué policía para tener acceso al sistema inteligente y tener un registro ¿por qué? porque cuando se produzca una mala utilización del sistema es decir la herramienta de por sí es muy poderosa y es peligrosa para los derechos fundamentales cuando se mal utilice entonces tenemos que saber quién es quien está detrás porque la máquina por sí hoy día nunca va a ser responsable va a ser responsable el usuario y el diseñador un tercer punto es la transparencia esto está todavía por desarrollarse plenamente pero la transparencia no es quizá lo que a vosotros os interesa más no es única y exclusivamente en definir cómo funciona el algoritmo de hecho muchos sistemas inteligentes principalmente aquellos que van con redes neuronales saber el por qué la máquina ha tomado una determinada decisión puede ser extremadamente complejo incluso imposible determinarla ¿de acuerdo? entonces la transparencia va más allá de lo que es el algoritmo va en transparencia en el uso transparencia de quiénes son los usuarios ¿vale? transparencia de los procesos de toma de decisiones tanto de humanos como de la máquina ¿vale? y la posibilidad de evaluar todo un conjunto que va detrás de lo que es esa esa transparencia supervisión humana ¿vale? la máquina aunque toma decisiones automáticas esa decisión tiene que estar finalmente corroborada por humanos de tal manera que en aquellos casos en que la máquina dé un resultado que puede ser muy bueno pero sin embargo vemos que tiene un resultado que sega ¿vale? y deja fuera determinados grupos de población de forma injusta entonces es cuando tendremos que meter y decidir que esa decisión por muy buena que sea no se va a utilizar ¿de acuerdo? esto es muy importante porque además ha salido también en la exposición de Paco algunos puntos interesantes ¿no? ¿qué es el ¿qué es el actuar éticamente? si no lo sabemos ni los humanos ¿qué es actuar éticamente? con la justicia ocurre lo mismo nosotros tampoco tenemos una definición de justicia pura cada persona puede tener su criterio de justicia y ser perfectamente válido cada sistema jurídico puede tener unos criterios diferentes para determinar qué es justo y qué no es justo ¿vale? el quinto punto importante la robustez del sistema esto va encaminado a la seguridad tanto interna como externa ¿no? lo que es el safety del instrumento en sí como la security ¿no? que esté asegurado de los ataques externos que la utilización de los datos esté garantizada que los algoritmos funcionen de forma adecuada todo eso se tiene que testar anteriormente rendición de cuentas ¿vale? una vez tengamos los resultados tengamos todo hecho ¿cómo se va a explicar esos resultados a la sociedad? cuando a alguien se le niega un seguro un crédito como estábamos hablando antes ¿cómo vamos a justificar que esa persona no va a tener derecho al crédito? ¿de acuerdo? eso tiene que ir con un análisis para el cual se toman determinadas decisiones la rendición de cuentas es muy importante y después aunque no sea seguridad sino seguridad ¿vale? que está relacionada con la robustez también el saber directamente como sistema base de inteligencia bien estos requerimientos se van a como he comentado antes a reflejar en un documento que son las evaluaciones de impacto ¿vale? la primera pregunta que hay que hacerse es si es necesaria la evaluación dentro del sistema que estamos utilizando hay veces que los usos de inteligencia artificial por ejemplo los primeros estudios que se hicieron con con el concepto de Big Data propiamente dicha aplicados a genética pues puede que si tuviese fuese necesaria una evaluación del impacto pero en en astrofísica que es el área también con el que evolucionó pues no no teníamos ningún problema con el impacto en lo que pudieran ser los derechos fundamentales ¿de acuerdo? entonces hay que ver primero si es necesario la segunda que es muy importante es el diseño del equipo de trabajo y en este equipo de trabajo ante todo tiene que haber interdisciplinaridad ¿vale? no solamente es una cuestión que hacen los ingenieros solos hacen falta gente de filosofía hacen gente gente de sociología hacen falta juristas y luego probablemente también haya que añadir a expertos sobre el área de conocimiento o el área en el que se vaya a aplicar esa inteligencia artificial por ejemplo si queréis utilizarlo en medicina pues tendrá que haber médicos ¿vale? y especialistas en el área si queréis utilizarlo dentro de lo que es el sistema educativo pues tendrán que haber pedagogos ¿vale? diseñar el equipo de trabajo muy importante dentro del diseño del equipo de trabajo hay que luego determinar cuál es el tema en el que se va a aplicar la inteligencia artificial pues sabemos que la inteligencia artificial es simplemente una herramienta que resuelve muy bien una determinada competencia bueno pues esa competencia concreta ese es el tema qué persona diseñará un cronograma cuáles son las tareas a realizar para asegurarnos de que el sistema es seguro ¿vale? y que está funcionando hacer evaluaciones periódicas ¿vale? esto implica tener un plan de trabajo ¿vale? y un diagrama del flujo del mismo de cómo se van a distribuir las competencias quiénes son las personas responsables ¿vale? y cada cuánto tiempo se van a tener que realizar esto nos lleva una vez tengamos más o menos diseñado el equipo los temas y el diagrama de trabajo directamente a lo que es la evaluación de los riesgos y posibles soluciones para esos riesgos ¿vale? esto es muy importante ponía antes el ejemplo y se pone mucho en inteligencia artificial el tema del troll el troll no es un problema para la inteligencia artificial tal y como lo quiera desarrollar la Unión Europea la Unión Europea lo que está diciendo es que antes de que llegues a la situación del troll ¿vale? del tranvía tengas puesto un sistema de frenado adecuado tengas puesto una pieza alternativa para no tener que atropellar a gente incluso como yo he comentado muchas veces que he trabajado en cuestiones de coche autónomo que el coche autónomo sea lo suficientemente seguro para el usuario que autoestrellándose no tenga que tomar la decisión de matar a otra persona ¿vale? finalmente tiene que ser revisado y evaluado por externos una vez que esté hecho el documento se tiene que mandar a gente de fuera para que dé su visto bueno actualizarlo con todas las novedades que se puedan obtener de esta técnica de mejora ¿vale? aplicando las soluciones incluyendo los argumentos que den los evaluadores externos y finalmente publicarlo de cara al público con lo que es el principio de transparencia para que se sepa cuáles son las decisiones que se han tomado yo creo que me ha gustado el tiempo porque no tengo ahora mismo ningún pero básicamente esa es lo que yo creo que desde el punto de vista de lo que son ingenieros en desarrollo como ya en desarrollo con los seniors que estáis os pueden servir a la hora de cómo afrontar lo que va a ser la regulación y impactan los derechos fundamentales cuando estamos trabajando con sistemas inteligentes ¿de acuerdo? si tenéis alguna duda yo estoy abierto y encantado pues muchísimas gracias Javier por la exposición y por ajustarte al tiempo y yo creo que tanto las exposiciones de Paco y Javier nos han dado una visión amplia ¿no? de la inteligencia artificial desde otras áreas ¿no? que también pues nos viene muy bien conocerla porque ya sabemos que la inteligencia artificial está avanzando tanto que ya afecta a las personas y por ende pues tenemos que conocer esa perspectiva ética y esa parte que regula los derechos de la persona general pues bien comenzamos la fase de debate de preguntas y bien veo que ya que en el chat veo algunas preguntas por ejemplo empezamos si no me equivoco el primero Juan Ignacio del Valle porque creo que Natalia y David han compartido el material Juan Ignacio ¿puede hablar? Sí ¿me escucháis? Sí adelante Ah no una pregunta la que ha puesto en el chat que ya se me ha reprimido un poquillo parcialmente estaba viendo todos estos elementos que ha comentado Javier y la pregunta que me hago desde hace años que sigo siguiendo todo este desarrollo es ¿cuál es el organismo o la autoridad que va a que va a evaluar todos estos elementos? Si va a ser una autoridad europea como por ejemplo puede ser la la agencia de aviación de seguridad de aviación para temas de aviación o si va a haber algo nuevo o si se va a delegar nacionalmente si se va a delegar a las a las empresas tenía esa duda simplemente Yo creo que tal como está diseñado ahora mismo el borrador van a ser autoridades nacionales entre otras cosas siguiendo más o menos el mismo sistema que que el reglamento de protección de datos habrá unos sistemas de armonización que vendrán de la Unión Europea pero quien tenga que evaluarlo sea la Unión Europea las autoridades nacionales sobre todo cuando va a ser a nivel nacional es probable que cuando sea a nivel internacional o a nivel europeo por ejemplo pues ya si entre una agencia nueva que se tenga que crear de de evaluación de este tipo de medidas entre otras cosas porque las sanciones las sanciones en el en el proyecto que hay ahora mismo no solamente van a ser sanciones administrativas que lleguen hasta 30 millones de euros sino que también habrá la posibilidad a sanciones penales bien muy bien muchas gracias Núria sí hola me ha gustado mucho la charla esto lo digo a los dos y tengo varias dudas en mente pero bueno voy a hacer una y dependiendo de cómo avance el turno de pregunta la pregunta que quería hacer es para para Paco y es que me ha llamado mucho la atención que durante todas las charlas nos han estado planteando bueno muchos debates éticos acerca de la IA y al final hablas de de tu proyecto bueno el proyecto de tu grupo que es que ahora mismo no recuerdo cómo se llama que finalmente según lo que entendí yo era una IA que te ayuda a hacer ética sobre la inteligencia artificial entiendo que lo ha expresado como con un feedback humano que te hiciera pregunta y tal pero al final esa IA tiene todos los peligros que tiene la IA que quiere evaluar entonces me parece como que quiere solucionar el problema con otro problema no sé si me está explicando no por ejemplo los sesgos o que te intente manipular o engañar esa propia IA también podría si bueno vamos a ver no he podido entrar con más detalle quizás también me he explicado mal porque al final iba un poco rápido pero la idea planteada desde una perspectiva esencialmente digamos ética y filosófica es ver de qué manera la inteligencia artificial podría colaborar a un proyecto podríamos decir más bien de educación moral es decir la idea es ¿por qué no un asistente virtual que mejorara nuestras habilidades las habilidades que son necesarias para que nosotros tomemos decisiones morales claro la pica pregunta bueno y eso eso lo puede hacer un humano pero nosotros creemos es decir tú puedes tener un instructor ético también que te ayude a tomar decisiones un profesor de ética o algo así pero sin embargo nosotros en el proyecto estamos intentando defender que no que hay razones para mantener que un sistema de inteligencia artificial diseñado precisamente para eso que quizás a lo mejor podría convertirse finalmente en una aplicación de móvil o algo así pudiera hacer mejor esa función por un montón de cuestiones por una mayor disponibilidad por un mayor acceso y procesamiento de datos que lo podría hacer un instructor humano que hiciera exactamente lo mismo entonces la idea esa es la idea ahora tú lo que me preguntas es bueno no puede haber también ahí un cierto problema en el sentido de que ese asistente virtual que vosotros diseñéis que proponemos diseñar nosotros no lo vamos a hacer pero que proponéis diseñar no esté de alguna manera también viciado no esté de alguna manera sesgado evidentemente sí hay una parte por lo que nosotros entendemos que ese asistente tendría que tener acceso a base de datos bueno esto también se podría limitar bastante hay un proyecto que nos está viniendo muy bien sobre todo la cuestión técnica para inspirarnos que es el debater que es un proyecto de un chat de un sistema que permite conversar contigo y que incluso ya se ha enfrentado a un campeón en temas de argumentación en estos debates que están muy de boga en Estados Unidos donde se plantea una cuestión y dos contendientes intentan argumentar a favor y en contra y luego al final se da puntuación a ver quién lo ha hecho mejor pues ya también lo han hecho con un humano y con esta otra máquina y bueno esa sería un poco la idea en cuanto a lo de evitar los sesgos y que no se repitiera digamos ese problema creemos y en eso hemos insistido mucho en que es esencial que nuestro asistente virtual ético se basara en una ética procedimental es decir que no asumiera ningún tipo de valor sustantivo que no hubiera ninguna opción porque algo es mejor que otra cosa sino la idea un poco de Sócrates de decir no eres tú quien tienes que parir el valor eres tú quien tienes yo lo único que hago es estar aquí como una mosca cojonera intentando preguntarte y estás seguro de esto y tú te has dado cuenta no sabes que hay esta otra cosa que está en la red o que está en una base de datos científica muy cualificada que te dice que eso que mantienes no es cierto y no te das cuenta que eso no es lógico que has dicho ante A y ahora estás diciendo no A que eso es contradictorio cosas tan simples como esas nosotros creemos que simplemente si podemos avanzar en cuestiones formales simplemente que lo que decimos sobre ética tenga un fundamento empírico lo más demostrado posible y que no haya contradicciones en tu argumento solo con eso ya conseguiríamos avanzar bastante en la formación ética de los individuos entonces creemos que este asistente este proyecto de asistente podría ayudar esa es un poco la idea vale claro es que había entendido que era un poco más como que iba a ser una cosa más subjetiva como que te iba a guiar y tal digo entonces si ya lo humano en sí por ejemplo un instructo humano podría tenersego una máquina ya ni te cuento hay proyectos existen proyectos que si van en esa línea pero nosotros lo que queremos es otra cosa nueva en el sentido bastante original una cosa distinta que no es esa propuesta de consultoría ética decirte no no esto es lo que tienes que hacer porque yo te lo digo porque soy la máquina y soy la más interesante claro claro vale pues muchas gracias y de nuevo enhorabuena me ha gustado mucho gracias Nuria creo que Jorge creo que Jorge quería tomar la palabra ¿no? sí bueno muchas gracias por las dos charlas súper interesantes me he quedado sin tiempo porque tengo que dar clase de matemática entonces voy a ir muy rápido pero bueno es que la intervención de Paco me ha estado haciendo reflexionar como siempre que oigo a un filósofo y claro sin tener muy bien ordenada la idea tengo alguna nebulosa que a lo mejor tú me ayudas a reconducirla o al menos pensar sobre ello me ha hecho pensar primero sobre que quizás por primera vez nos planteamos comparar nuestra moralidad entendido por nuestra la del ser humano con la moralidad de otra especie porque por primera vez tenemos una especie que hay previsión de que se acerque a la complejidad del ser humano esa especie no es biológica pero creo que eso es accesorio entonces estamos en un momento crucial precisamente por ese reto que tenemos entre manos por otro lado bueno de algún modo eso nos haría quizás alienarnos en el sentido de Hegel no en el de Feuerbach o el de Mats sino en el de vernos desde fuera como ver que nos alejamos de nosotros mismos al intentar colocarnos en esa otra especie como ese ejercicio y para hacerlo esto más divertido filosóficamente además somos partícipes de su creación lo cual también ahora que pienso relacionaría con Feuerbach entonces bueno aquí tenemos un cacao que la filosofía tiene unos grandes retos entre otro de los retos también está el de que debería empezar a pensar que además por qué no la filosofía puede ser reemplazada por la IA estamos hablando de que todos los trabajos van a ser reemplazados podría ser la filosofía llegar a ser reemplazada hombre como arte de pensar no pero como como instructores morales o educadores precisamente en la línea de lo que has comentado desde el proyecto que estoy desarrollando tengo mi miedo la verdad una no sé una IA basada en detectar la moralidad o interpretar la moralidad que se aplica en determinadas sociedades y reproducirla o incluso ser de alguna forma bueno pues un agente supervisor de ese tipo de moralidad en fin hay muchos retos que me han surgido aquí y como digo tengo muchas nebulosas no sé si me puede ayudar a aclarar algo gracias no sé no sé Jorge gracias no sé si te voy a ayudar te voy a confundir por las nebulosas que están en ti están en todos nosotros los que nos dedicamos a esto porque verdaderamente lo que tú has dicho es esencial es crucial yo creo que lo importante de todo esto es darse cuenta de lo que significa esto tú mismo lo has dicho es decir es que tenemos la posibilidad no ya de que existe una especie por ejemplo el tema de los animales nos ha planteado muchísimos interrogantes éticos y filosóficos tremendos ¿no? últimamente sobre el tema de qué estatus tienen los animales tienen derechos no tienen derechos fíjate sufren el hecho de que sufren importa no son capaces de distinguir el bien del mal pero bueno tampoco algunos humanos lo hacen con ciertas discapacidades ¿no? entonces claro mucha gente está empezando a ver que bueno el tema de que sufran ya es algo que importa y que tenemos que tener en cuenta de alguna manera pero si eso ya supone una revolución a decir bueno puede haber pueden tener derechos los animales si entendemos que el sufrimiento es lo esencial imagínate lo que supone entender que puede haber no pacientes morales sino agentes morales que hacen ética y que pueden incluso en algún momento dicen como algunos autores están diciendo hacerla mejor que nosotros este es un tema también apasionante claro ¿qué es hacer qué es hacer ética y cuándo se hace buena ética es una cuestión de que uno digamos sea firme como decían los griegos que tenga fortaleza moral de que uno controle sus emociones ¿para qué? para atenerse a la razón pero si ya podemos diseñar un ser que no tiene ese problema de las emociones pues se entiende que no va a haber problemas de egoísmo de falta de voluntad de debilidad de la voluntad claro pero otros dicen no, no pero la cosa no es tan simple es que a veces también las emociones son importantes ¿son importantes para qué? pues por ejemplo para tomarte en serio el sufrimiento un psicópata es una persona tremendamente racional pero sin embargo no puede comportarse éticamente porque no tiene nada de empatía y la empatía sobre todo en determinada fase del crecimiento es necesario para que tú vayas asumiendo que una cosa son las normas convencionales y otra cosa son las normas morales las normas morales son importantes mucho más importantes que las otras precisamente porque el daño a la persona está en medio y claro es un psicópata no lo puede entender pero no se puede sentir motivado por eso entonces claro esto podemos tener robores robots y muy inteligentes máquinas muy inteligentes pero si no tienen esa capacidad de empatizar y no se han formado con eso pues hasta qué punto van a hacer ética o lo que van a hacer es otra cosa distinta pero también es interesante decir como dicen algunos bueno pues a lo mejor ¿por qué estamos obsesionados con que el patrón de lo correcto tiene que ser como se comporta el humano cuando creemos que se comporta bien? ¿por qué no cabe otra posibilidad de comportarse bien sin tener empatía? de hecho Kant siempre decía que la empatía es un peligro más que una ventaja ¿verdad? las emociones no es lo decisivo uno tiene que saber qué es lo correcto y para eso nada de emociones en fin ya lo dije eso es muy interesante porque ¿qué es lo correcto? es que ese es el debate no hay una filosofía correcta depende de los intereses que tú tengas luego decir que una máquina va a dar con la ética correcta es completamente falso es como si yo considero que es una decisión justa no hay ninguna yo por ejemplo pongo un ejemplo muy tonto una familia estaba de comer hay que recoger la mesa entonces un filósofo de ética hedonista dirá ¿para qué? si yo ya he disfrutado yo lo que tengo que es echarme una siesta y seguir disfrutando mientras que uno colectivista diría no, no aquí estamos todos estamos cocinando para todos y todos nos toca recoger y las dos éticas son pálidas entonces no puedes decidir una u otra no puedes tener una máquina que se vaya a regir por una u otra entonces ese debate es iluso es iluso con los humanos que tenemos autonomía más iluso todavía con una máquina que todavía no es autónoma en la medida de lo que entendemos por autonomía de un ser humano que se rige por las decisiones que él mismo está creando sobre sus principios y reglas entonces ese debate no tiene sentido hombre si tiene sentido porque seguro que ninguno estamos dispuestos a aceptar un relativismo moral extremo es decir nos tenemos dispuestos a aceptar que cualquier cosa vale siempre y cuando uno lo desee entendemos que hay determinadas cosas que se pueden preferir se pueden desear pero sin embargo son inaceptables aquí y en la China que es una bueno este eterno debate sobre si realmente hay una cierta moral universal y la moral es una cosa la ética es otra eso también es algo que normalmente la gente confunde no es exactamente lo mismo puede haber muchas morales pero a lo mejor muchas de ellas están equivocadas y la ética en principio lo que pretende es encontrar una justificación de validez en virtud de determinados criterios más o menos consensuables o basados en una cierta racionalidad mínima eso es lo que pretendería la ética entonces claro dentro incluso de esas exigencias ya habría lugar para varias éticas el ejemplo más claro es las dos éticas actuales que predominan que es una ética consecuencialista que te dice mira lo que importa finalmente en tus actos es lo que tú consigues y lo que consigues es intentar conseguir el máximo bien para todos y luego por otro lado una ética deontologista que te dice no no las consecuencias y los números no importa tú simplemente ciertas cosas no las puedes hacer no te pueden manchar la mano tú no puedes matar a alguien para salvar a muchos pero ya nos hemos quedado con dos éticas si es verdad que hay que posicionarse un poco sobre eso y hay mucho debate sobre eso pero podemos poner la ética esa al nivel de alguien que dice no lo que uno tiene que hacer es ir a su propio interés sea el que sea con otro ejemplo conducción automática a quien se mata al niño al anciano o otra posibilidad Estados Unidos y los países occidentales se mata al viejo una ética utilitarista el joven va a tener más tiempo de vida no va a poder ser más rentable económicamente etcétera etcétera en Asia se mata al joven exceso de población respeto a las personas mayores por su conocimiento etcétera etcétera tercera posibilidad me suicido con el coche la decisión que toman en Japón y no hay una solución válida para el problema permíteme que te ponga otro ejemplo alternativo mira en algunos sitios extraen el clítoris de las mujeres provocándole dolor en otros sitios apedrean o apedreaban a las viudas en el otro sitio exterminan a otros porque son de otra raza pero sin embargo no se nos ocurre llegar a la conclusión de que todo vale porque entre otras cosas sería falacia porque haya diferentes es la típica falacia del relativismo cultural es que como cada uno piensa de una manera todo vale no tiene por qué ser así algunos pueden estar equivocados lo que se trata es de ver en qué están equivocados y si hay una razón para ello pudiera ser que en el caso del coche sin conductor lo que dicen algunas culturas estén equivocados igual que las culturas que definen el clítoris la extracción del clítoris la ablación entonces claro no es un todo vale la ética está en ese intento de encontrar unos límites de validez para poder decir esto sí esto no pero aún así te doy la razón en que esos criterios de validez no son matemáticos y no nos van a dar una única respuesta y vamos a tener que estar seguir resolviendo consecuencialismo o deontologismo hacemos el coche más de este tipo o de este otro tipo pero la pregunta está ahí y la pregunta Javier es ineludible el coche tiene que salir al mercado y el coche tiene que salir con unas instrucciones claro por eso desde el punto desde el punto de vista de lo que es el derecho la regulación que se está buscando justamente de prever cuáles son los riesgos para evitarlos antes de que ocurran no llegar a la pregunta del trolley finalmente que esa es la idea que va detrás de todo esto eso es lo que se tiene que hacer pero seguramente habrá algún momento en donde el coche tiene que estar regulado para si pasara esto que es muy difícil que pase pero si pasara actúa así decide así eso es inevitable eso es uno de los grandes retos de la inteligencia artificial a nivel ético porque no podemos prescindir de responder a eso y fíjate si está también creo sí perdón no no que creo que cuando enfocamos el debate en ese futuro perdemos a la audiencia o perdemos a mucha gente porque la gente lo ve tan lejos y tan confiada en que llegaremos bien a aquel camino que se desentiende yo creo que también deberíamos hacer más insistencia en lo cotidiano y en lo presente porque al final estamos creando una ía que no va a convertirse en lo que estamos pensando que será en 24 horas ni siquiera en 10 años es una transición muy continua y como transición se compone de una cadena de pasos que tomamos cada día entonces está muy bien plantearnos esos horizontes pero al mismo tiempo creo que tenemos que pisar más el terreno de lo cotidiano entonces a día de hoy ya tenemos como habéis mencionado vosotros muchos problemas con la ía actual no la del futuro coche y a lo mejor prestando más atención a eso más cotidiano conseguimos que la ía se dirija hacia lo que nosotros queremos de alguna forma vamos a educar a la ía en esa moralidad entonces no se no se programa realmente en el sentido a lo mejor nos consideramos demasiado poderosos y como creemos que podemos programar la ía para todo creemos que también podemos programar su moralidad y quizás esa es una moralidad que tendrá que ir adquiriendo y nosotros iremos conduciéndola entonces a día de hoy ya sabes que lo habéis mencionado ambos y los que están oyendo algo habrán oído de esto hay muchos problemas donde está discriminando fehacientemente y no se pone solución pero cuando se intenta poner solución no saben cómo solucionarlo que es el segundo problema la mayoría de mis compañeros de profesores de inteligencia artificial no saben que existe este problema en el 2021 y los que saben que existe creen también en su mayoría creen que se resuelve evitando un sego en los datos que es tan sencillo como eliminar si hay un problema de discriminación equilibro equilibro los grupos y ya está y no es así Javier lo ha apuntado antes hay muchas formas de valorar la justicia y para un problema mayoritariamente podemos pensar en un tipo de justicia por ejemplo las cuotas igualadas en un caso y en otro caso lo que nos interesa sería por la paridad de la tasa predictiva y dependiendo del problema tiene más digamos mayoritariamente aceptado porque no me atrevo a decir que es la mejor sino la mayoritariamente aceptada una u otra por poner solo dos de las muchas que hay pero que ya sabemos que son contradictorias que al final cuando yo tenga un problema si quiero que que sea paritario en el PPV en la predicción de la clase positiva necesariamente va a tener un desequilibrio en los falsos positivos entre otros grupos porque hay una disparidad demográfica del problema que se aleja o digamos no es competencia para nosotros para resolver el problema si hay más negros en proporción que blancos en las cárceles de Estados Unidos yo a mis alumnos cuando les hablo de esto les pregunto por el sistema este de propública de que si predice si va a reincidir o no les pregunto a ellos que es reincidir y claro siempre me contestan que reincidir es volver a cometer un delito entonces yo les explico que eso no es reincidir reincidir es cometer un delito y que te pillen tampoco bueno significando Javier si encima me pongo entonces no, si si es a lo que te refieres quiero decir como el hecho de que tú cometas un delito no es solo porque lo has cometido sino que te han pillado y a lo mejor te han pillado porque la policía está más atenta en tu barrio o por muchas más razones y está más atenta en tu barrio pues bueno si ahí te remontas al esclavismo en Estados Unidos entonces la cosa no es tan sencilla entonces si existe esa disparidad demográfica en las cárceles tú no puedes decir equilibro la muestra de datos y entonces me imagino un mundo ideal donde hay mismos negros que blancos ya tengo un sistema que no discrimina eso no es verdad claro no se soluciona igual que no se soluciona lo de Google con lo de los gorilas diciendo simplemente que cuando aparezca la palabra gorila no ponga nada ¿no? ¿por qué? porque es tan complicado resolverlo que ni Google ni Amazon han conseguido resolverlo en muchas ocasiones y al final terminan mirando para otro lado o sea que es un gran reto ¿no? y no lo voy a vamos somos conscientes de ello pero creo que si empezamos a dar nosotros gente en general se empieza a dar cuenta de que la solución no es sencilla o mejor dicho no hay una única solución a lo mejor empezamos a ganar más conciencia porque creo que de algún modo estamos confiando en que todo esto se va a resolver bien pero claro sería así si hubiera una única solución que no parece que sea el caso bueno me extendía mucho disculparme gracias Jorge yo creo que vamos a ir pasando para que no se nos alargue esto mucho vamos a pasar a la siguiente pregunta que bueno voy a juntar las dos preguntas de Ana Valdivia que no sé si tiene oportunidad de utilizar su micrófono o no o si no leo yo la pregunta bueno Ana no sé si estás por ahí parece ser que no bueno Ana preguntaba para Paco primeramente que qué diferencia entre una ética moral bueno qué diferencia hay entre ética y moral perdón y cómo se aplicaría la inteligencia artificial y luego la siguiente pregunta es por qué un asistente socrático y uno no focaltiano bueno pues lo primero la distinción entre moral y ética que no es algo que nos hace confundir de hecho cuando se utilizan como adjetivo sí se utilizan indistintamente cuando moral y ética pero cuando se utilizan como sustantivo son dos ámbitos distintos la moral sería un ámbito podríamos decir conductual en donde los individuos hacemos juicios sobre lo que está bien y lo que está mal los juicios que de hecho existen y la ética es una disciplina filosófica que estudia críticamente esos hechos que la gente tiene lo que de hecho la gente dice que algo está bien o está mal y entonces pues la ética de alguna manera intenta formular una teoría construir una teoría desde la cual puede decir yo usted piense eso yo le digo como kantiano que lo que usted mantiene no es válido por esto o por lo que sea esa es la diferencia entre moral y ética ese es el fenómeno de estudio y la disciplina que la estudia bueno lo de cómo usar la moral y la ética pues bueno todo es un poco lo que he estado también intentando mostrar en mi exposición y como sobre todo en la parte final he dicho bueno hay un cierto problema porque como también Javier decía no hay una única ética hay varias éticas varias propuestas hechas desde esa instancia reflexiva filosófica varias propuestas de qué es lo válido en términos morales entonces claro un reto es intentar elegir si hay que elegir en determinados momentos pues yo lo decía tenemos un problema porque hay muchos principios pero los principios chocan porque uno es más de inspiración consecuencialista y el otro es más de inspiración kantiana cuando choquen que hacemos un metaprincipio para decir en este caso es más importante este que aquel entonces hay un problema de la ética y luego hay un problema añadido que es lo que decíamos cada cultura ve la cosa de una manera distinta qué lugar le damos a esas intuiciones o juicios que son juicios morales no éticos porque de hecho lo tiene la gente en la calle en esas culturas qué lugar le damos tiene que importar más que la ética que lo que dicen los éticos o tenemos que darle preferencia bueno y un poco también hablado de eso de que las intuiciones tienen que tener un lugar y la moral tiene que tener un lugar pero seguramente la última palabra si lo que buscamos es que nuestros juicios sean racionales quien tiene que tener la última palabra es la ética es lo que en fin es un tema bastante complicado de todas formas Ana si estás muy interesada y quieres incluso que hablemos más de esto por el momento me mandas un email muy fácil francicolaraflara arrobaugr.es y podemos hablar más sobre el asunto y lo de por qué socrático pues también es un poco bueno no sé si complicado pero era porque ese filósofo se ajustaba más a nuestra idea de lo que creemos que tiene que ser un asistente un asistente ético que se caracterice porque sea totalmente interactivo y de alguna manera también el asistente no le dé la solución al usuario sino que juntos puedan llegar a un juicio moral resultado de un entrenamiento ético esa es la idea por eso elegimos a Sócrates y no a algún otro gracias Paco y creo que y con esta pregunta ya vamos a cortar es de una persona que ha escrito bueno no tiene tiene un nombre numérico 106.399 si puede abrir el micrófono que lo abra si ¿me escucháis? si hola soy Sergio de Tendalia el debate que estáis manteniendo antes es súper interesante básicamente fijaos lo que estamos hablando del problema del troll que decías Javier es decir como el humano decide si matar a 5 o matar a 1 hay una cosa que se obvia a priori digo que es el número de accidentes que provocaría una máquina por el tema del cansancio distracción o alcoholismo o drogas por ejemplo es nulo es decir el beneficio me recuerda mucho al debate que tenemos con las vacunas ¿no? me tengo que vacunar y asumir yo un pequeño riesgo a favor social de que voy a generar un gran beneficio y en este caso me resulta igual ¿no? es decir estamos viendo un caso hipotético muy singular sobre una generalidad que claramente es beneficiosa entonces eso creo que son preguntas muy casquiosas porque se ponen escenarios que yo como humano no sabría responder es decir me tendría que pasar esa situación y en ese momento decidiría te digo pero que probablemente no utilicemos un acto racional para decidir sino bastante bastante intuitivo de lo que en ese momento te surja porque te digo en caso de un accidente nadie piensa no tenemos tiempo de pensar tú pegas un volantazo o haces cualquier cosa atendiendo una intuición o sea un acto totalmente reflejo no usamos ni conciencia ni moral ni ética ni nada por el estilo a mí no se me para el reloj y dices Sergio tienes dos minutos para recibir no o sea en una décima de segundo mi cerebro hace un acto o sea manda una ejecución de un acto que para mí es un reflejo entonces digo no obviemos que la inteligencia artificial tiene muchas ganancias y que lo que tenemos que tratar es de efectivamente coartar esas situaciones pero básicamente lo decía Javier creo que ha sido al principio básicamente es por una cosa que es por el hecho de que la máquina no puede asumir la responsabilidad de un fallo porque nadie va a meter a un ordenador a la cárcel y ese claramente es un es todo el debate este que estamos haciendo y me parece muy interesante yo por el que podríamos estar hablando incluso años hay otra cosa Javi que me ha sorprendido cuando decías que la regulación de todo esto lo van a llevar en ámbitos nacionales digo solo que hay un pequeño problema que es que cuando vamos a la superinteligencia o la supremacía de las máquinas es que la máquina se va a alimentar de toda la información del planeta entonces obviamente vence al humano porque ningún humano tiene capacidad de asumir toda la información que estamos generando la información está descontextualizada y no hay filtro humano que pueda filtrar esa información de hecho existen muchos de estos decisiones que generan vallas por la cantidad de información que se genera en los chats de las noticias por la cantidad de imágenes que la gente genera para nutrir esos chats de debates entonces claro es que desde el punto de vista y nadie garantiza esto es para mí el nutrir o sea el dejar una técnica de inteligencia artificial que el hecho que sea capaz de nutrirse toda la información del planeta es lo mismo que dejar un recién nacido que se nutra en internet y que elija libremente lo que él quiere hacer porque no tiene criterio entonces el criterio se lo va a ir estableciendo él lo bueno y lo malo lo va a establecer él y como no tiene empatía que es otro de los puntos claros una máquina no tiene empatía una máquina decide en función de una métrica es matemática pura y dura si tiene estocasticidad o aleatoriedad en la toma de decisión eso es por el carácter del algoritmo pero las matemáticas son ciencias exactas es decir si un algoritmo decide matar a una persona u otra es porque está programado para ello y hay una métrica que prevalece sobre la otra entonces efectivamente el problema es que hay que programarlo pero o sea me refiero que no viemos el global que el global es que en el caso de la conducción autónoma se demuestra que la máquina genera muchísimos menos accidentes que el ser humano por temas como cansancio por temas como fallos humanos por temas como entonces yo te digo me parece un debate como lo que hacemos nos vacunamos sabiendo que yo me puedo morir por beneficio social sabiendo que el vacunarnos todos en conjunto sería más beneficioso para la sociedad me parece un debate bastante similar si no sé si te ha dado tiempo a ver el principio de la exposición una de las cosas que comentaba es que la inteligencia artificial tiene lados positivos y lados negativos hay sectores en los que tienen grandes ganancias hay sectores en los que tienen menos ganancias entonces ahí están las decisiones que llegamos a tener que realizar nosotros para considerarlas si las utilizamos o no esa evaluación en los derechos es lo que va a decir bueno esa evolución de impacto en los derechos es lo que vamos a decidir si sí o si no ese es el debate ahora mismo en el que está desde el punto de vista legal cuando sí cuando no porque claro el ejemplo que has puesto de un niño con todo el acceso a internet es que me veo tomando las decisiones políticas a base de repetición de vídeos de youtube de los teletavis entonces me pone un poco nervioso cuando lo estabas diciendo estaba yo pensando un niño delante de youtube que iba a ver gatitos o teletavis teletavis entonces sí son cosas que están abiertas eso es lo divertido de esto como también dirá Paco es decir el debate nunca se acaba ahora tenemos que tomar decisiones bien hay otro debate interesante desde el punto de vista filosófico es de alguien asume que el ser humano asumirá que una máquina tiene la potestad de aprender y él no yo como humano no es decir yo para mí el black boss no puede ser black tiene que ser al menos grey es decir si a mí no me proporciona capacidad de aprender yo esa máquina no la quiero pero por otro lado este es también un tema muy interesante porque claro lo que planteabas tú antes era pero también consideremos todo lo que de positivo tiene la inteligencia artificial todas las vidas que puede salvar un coche sin conductor o utilizándola en el ámbito sanitario por ejemplo entonces claro eso si utilizamos un criterio así un poco consecuencialista es decir todo no lo podemos tener el tema incluso de la caja negra también es un tema complicado porque en algunos casos en algunos casos había que quizás ahí sí especificar en qué casos en qué situaciones podría éticamente dentro de cierta ética justificarse una cesión en algo en este caso en el rendimiento de cuentas la explicabilidad una cesión en eso si luego los beneficios son muchos por otro lado y es lo mismo sirve de respuesta para lo que tú planteabas con lo del coche claro el coche va a salir es evidente pero el coche tiene que salir para esas situaciones que a un humano no se nos van a presentar y esa es la diferencia esencial nosotros nunca vamos a encontrar una situación dilemática de ese tipo o a lo mejor no sé a uno de no sé cuántos miles se le puede plantear una situación donde tenga que elegir entre salvar a uno y salvar a cinco pero afortunadamente no es algo que se nos presente y conduciendo tampoco precisamente porque no tenemos capacidad para poder reaccionar en ese momento y tomar una decisión que es mejor matar a uno o a cinco no nos da tiempo pero el vehículo si tiene tiempo para hacerlo y capacidad para hacerlo entonces al vehículo hay que meterle las instrucciones que al final digamos mira no son las instrucciones ideales y vamos a ganar más porque al final se van a salvar mucho porque esto es lo más seguro que hay perfecto eso también es ética no todo es la ética kantiana existe una ética digamos un poco más tiene mal nombre ética utilitarista la gente porque el nombre no tiene buena presa pero tradicionalmente el utilitarismo es otra cosa pero es una ética vamos a llamarla consecuencialista donde dice bueno si lo que importa es el bien de todos en detenir las situaciones habrá que hacer lo menos malo y en este caso sería meter una ética al coche pero sabiendo que al final una ética que a lo mejor no es la mejor no es la adecuada pero sabiendo que en la otra balanza van a estar todas las vidas que se van a salvar y luego un punto muy importante la legitimación el coche es una tecnología buena o mala el coche es pésima probablemente la tecnología que más muertos produce al cabo del año a nivel mundial mucho más que la energía nuclear sin embargo la tenemos perfectamente integrada y asumida en nuestra sociedad mientras que la energía nuclear es escuchar y la gente se pone en los nervios el sistema de legitimación de la tecnología también es importante no tanto que funcione bien o que funcione mal sino como la integramos y la legitimamos dentro de una sociedad y eso es filosofía y derecho pues muchas gracias no sé aquí hay una última petición de pregunta pero que sea rápida rápida sobre todo porque a la una y media se acaba la sesión digo a la una y media a las seis y media perdón y porque ya llevamos bastante tiempo entonces José Daniel no sé si puede activar tu micrófono sí hola buenas tardes no es algo demasiado largo simplemente ya sé que han hecho bastante énfasis con respecto a que las normativas sobre ética se se usarían simplemente en un entorno de cada país pero si es verdad que hay algunas series de recomendaciones o de guías para la IA ética que incluyen a organizaciones de varios países como sería en la Unión Europea o en la Unesco ¿creen que se llegará en algún momento a hacer el enforcement de las normativas de una forma un poco más global? Es decir no sé si quiere contestar primero Paco Bueno primero simplemente una precisión que claro una cosa es digamos lo que serían las propuestas éticas y propuestas éticas hay en todos los ámbitos y de todos los gustos aunque también he dicho que hay bastante coincidencia entre ellas en algunos aspectos pero en diferentes digamos niveles e instituciones se han hecho propuestas éticas propuestas de principios desde no sé colegios profesionales a a la Unión Europea incluso a empresas y han hecho propuestas códigos de alguna manera códigos deontológicos otra cosa ya es convertir eso en ley ¿no? y entonces si lo que preguntaba es pero ¿quién lo van a aplicar? un poco conectando con lo que Nacho del Valle preguntaba al principio ya sí es una cosa que en fin Javier la puede responder un poco más pero a ella sí seguramente será más cada país el que ateniéndose quizás a determinadas directrices jurídicas internacionales pues lo hagan de una manera o de otra ¿no? pero quizás también sería bueno eso distinguir lo que son esto de presentar o reivindicar una serie de principios éticos y pasarlos a legislación no sé si Javier puede decir algo más sobre eso mira muy rápido nosotros bueno en el Siena y luego yo por mi parte lo amplié tenemos aquí los 10 documentos internacionales más importantes puse también la de España la de la guía de derechos de digitales si veis casi todos cumplen con los ocho principios que impone las guías éticas de la Unión Europea del Grupo de Altos Expertos ojo incluso la China en el 2019 ¿vale? entonces yo no creo que la ética sea igual en todos pero sí es cierto que ese núcleo central en el que se va a basar la inteligencia artificial va a cumplir con los estándares éticos a nivel internacional entre otras cosas porque lo van a necesitar para poder ser competitivos que esto no se habla todo esto también es un sistema para poder ver dónde se van a poder utilizar y dónde se van a poder vender los sistemas inteligentes que se creen en China Estados Unidos y en Europa así de sencillo sí, sí tiene mucho sentido pues vale muchas gracias pues muchas gracias a ti también José Daniel por participar pues Javier Paco yo simplemente agradeceros vuestro tiempo agradeceros vuestra sabiduría y agradeceros vuestra amabilidad en cómo habéis contestado a todas las las preguntas y sobre todo agradecer por el contenido tan ilustrativo y sobre todo enriquecedor que a nosotros nos viene a veces estamos sobre todo en ingeniería informática muy ensimismados en nuestro mundo tecnológico y parece nos salimos de nuestro mundo tecnológico y tenemos que abrirnos sobre todo por una sencilla razón porque nuestra tecnología nuestra ciencia la de la informática ya afecta a las personas ya no es una tecnología de gestión ya no es una tecnología de organización de mejorar el procesamiento de la información sino que ya va a estar realizando acciones que afectan a las personas y por tanto necesitamos que se adecue a la comovisión de nuestro tiempo y a que también pues respete los derechos de las personas pues muchas gracias y espero contar con vosotros en alguna otra ocasión y gracias 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 a vosotros también yo quería decir eso que para vosotros es muy provechoso creo por lo que has dicho que estemos aquí nosotros aportando esto desde otra perspectiva y de otra formación distinta pero te digo que lo mismo al revés para mí es esencial estar en contacto con vosotros y me cuesta la vida me tengo tengo que ponerme al día y eso es bastante difícil para alguien que ha estado siempre con las letras pero no hay más remedio es que yo creo que esto que lo he dicho en la charla y lo dice todo el mundo es así hay que trabajar juntos en las ciencias sociales y las humanidades con con lo que y la ciencia jurídica con lo que son propiamente la ingeniería y todas estas ciencias y todos estos avances eso es esencial por lo tanto a ver si esto sirve para que en el futuro podamos colaborar más porque saldremos a al final mejor y tanto unos como otros sumarme a lo que ha dicho Paco es un y está siendo diseñado para que se trabaje conjuntamente y la verdad es que son dos campos que nos tenemos que mutuamente sobre todo porque vosotros vais a una velocidad de crucero que es muy difícil adaptarse y lo dice uno que su segunda casa académica es la escuela de ingeniería que estoy allí más tiempo hace que la facultad de derechos pues sí sí nosotros vamos a un ritmo pero lo que en resumen yo creo que la ingeniería no nos podemos separar de las humanidades y yo creo que las dos áreas se enriquecen cuando trabajan de forma conjunta pues agradeceros de nuevo y con respecto a la gente que queda pues irán informando de los siguientes seminarios pues muchas gracias yo creo que podemos cerrar la sesión por hoy muy bien muchas gracias adiós un saludo un saludo Gracias.